Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Guedarromán correspondiente al miércoles 25 de octubre de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias que se publica en el periódico Excelsior No vieron ni oyeron a los trabajadores del Poder Judicial Señor senador, detén al dictador Fue la consigna más coreada por los trabajadores del Poder Judicial que ayer protestaron frente al Senado contra la existencia de 13 fideicomisos cuya aprobación en lo general se perfilaba anoche Senadores de Morena, PT, Partido Verde, ni los vieron ni los oyeron Salvo excepciones Nuevamente demostraron que sólo tienen ojos y oídos para ver, escuchar y obedecer instrucciones de Palacio Nacional Ni por un minuto se apartaron del engañoso discurso presidencial que coloca a los trabajadores del Poder Judicial como privilegiados que mueven la puerta giratoria para que salgan los delincuentes Tampoco defendieron los derechos laborales adquiridos Pensiones, prestaciones médicas complementarias Ni a la maltratada división de poderes Uno de los argumentos que usaron en tribuna es que ¿Está prohibido formar fideicomisos? En el párrafo que añadieron al artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece En el ámbito del Poder Judicial no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el mejoramiento de la Administración de Justicia Pero tanto la priista Claudia Anaya como el panista Damián Cepeda se encargaron de recordarles que los fideicomisos de los militares alcanzan 100 mil millones de pesos No les molestan los fideicomisos Les molesta la independencia del Poder Judicial Subrayó la priista Xochitl Galvez no dejó pasar la oportunidad La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México salió del Senado para solidarizarse con los trabajadores inconformes Sabemos que las puertas del Palacio Nacional se cierran A mí me las cerraron No nos gusta que cierren las puertas aquí en el Senado a los trabajadores del Poder Judicial La acompañaban Julen Reventería coordinador de la bancada del PAN Manuel Añorbe su homólogo del PRI y otros senadores Camino a la calle Julen nos dijo Vamos a solidarizarnos con los trabajadores Nosotros no somos culeros El grupo quiso salir por la puerta del Senado ubicada en Reforma justo donde estaban los trabajadores Estaba cerrada Nadie del Servicio de Seguridad acudió a abrirla Soy buena para romper candados presumió la hidaliense No hubo necesidad Galvez decidió dirigirse a la puerta de Madrid Todos detrás de ella No les abrieron la puerta Se coló por un huequito que dejaron Una larga fila la siguió Apenas la abrieron los manifestantes gritaron repetidamente Ese apoyo Sí se ve Les dijo Los senadores de oposición estamos dando la pelea Hemos entendido que la extinción de los fideicomisos afecta directamente sus derechos laborales Pero el gobierno ha impedido la discusión Suficiente para que se le entregaran a Xochitl Xochitl se escuchó Jesús Gilberto González Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Entró a la Cámara Alta a defender su causa Se detuvo un momento en el patio del federalismo Le preguntamos ¿Se siente traicionado por el presidente López Obrador? Agredidos Por ahí anda circulando un video donde en su toma de protesta dijo que iba a ser respetuoso No lo ha sido Creo que su mensaje no es digno de un jefe de la nación ¿Es venganza lo de los fideicomisos? Obviamente fue del 22 de mayo al 9 de julio Hubo leyes electorales que no pasaron Allí empezó a hablar de los fideicomisos Él dijo Nos vemos en el presupuesto El sindicalista se entrevistó con la presidenta de la Comisión de Justicia Olga Sánchez Cordero La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le adelantó que dependería cuatro fideicomisos Cumplió La senadora de Morena desbarató el discurso oficial de que se defienden privilegios Vengo a defender un principio republicano el de independencia de los poderes de la Unión Dijo al inicio de su intervención que abrió el debate en lo general y a nombre de 22.892 oficiales judiciales 11.214 secretarios del tribunal 1.721 jueces y magistrados y 1.911 abogados defensores se pronunció en contra de la eliminación de los cuatro fideicomisos Uno el que tiene que ver con desarrollo de infraestructura Dos el del mantenimiento de casa de jueces y magistrados en lugares de alta peligrosidad que se nutre aseguró de descuentos en nómina Tres pensiones complementarias de jueces y magistrados y cuatro apoyos médicos complementarios y apoyos económicos que se alimentan de cuotas y donaciones de los trabajadores del poder judicial y no del presupuesto Arrancaron ayer las entrevistas de los 10 aspirantes a rector de la UNAM con los integrantes de la Junta de Gobierno que deberán elegir al sucesor de Enrique Graüé antes del 17 de noviembre Tuvimos la oportunidad de preguntarle a Leonardo Lomelín secretario general de la UNAM y uno de los aspirantes a ser rector ¿Qué significa la autonomía para la universidad? La autonomía es el oxígeno de la universidad Sin ella no podríamos ejercer a plenitud la libertad de enseñar la libertad de investigar y la libertad de difundir cultura dijo Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior Conecta INE Gancho a Omar Aunque sigue arriba en las tarjetas de pelea por la jefatura de gobierno Omar García Harfush recibió ayer un fuerte gancho luego de que el refri ordenara a los partidos designar al menos a cinco mujeres en las nueve gubernaturas a disputar en 2024 Esta decisión no quiere decir que en automático Morena tenga que ir con una mujer en la Ciudad de México pero se aumenta la presión que el aladura está ejerciendo el interior de la 4T y es que en los últimos días han aumentado las adhesiones hacia Clara Marina Brugada lo que empareja un poco el tablero justo cuando Morena aplica su encuesta para decidir quién defenderá la plaza el próximo año Por su parte el exsecretario de Seguridad Ciudadana ha incrementado la difusión de su imagen y sus propias encuestas indican que mantiene una cómoda ventaja como favorito El tema es que han pasado algunas cosas raras en los últimos días que aumentan la tensión entre Claudia Sheinbaum y los duros de su partido quienes le han subido dos rayitas a su rebelión Un elemento clave fue el vacío que los grupos de Morena en la capital le hicieron ayer a Sheinbaum en el Estadio Azul donde el aspirante presencial tuvo que abortar un evento ante la falta de público Las gradas del inmueble lucían semivacías por lo que la ex jefa de gobierno se negó a salir a pesar de que ya se encontraba en los túmenes Salió furiosa del lugar no sin antes poner como lazo de cochino al pobre Sebas Ramírez presidente del partido en la ciudad Otro de los regañados Mario Delgado tuvo que salir a anunciar que el evento se reprogramaría para el 12 de noviembre y pidió a todos que ahora sí lleven gente El desaíde fue tomado por muchos como un mensaje de Brugada y del alcalde con licencia en Gustavo Amadero Francisco Chigui de lo que podría pasar si sus equipos hacen campaña de brazos caídos en la ciudad durante las elecciones Esta fue una ofensa mayúscula para Claudia pues el desaire se lo hicieron en la ciudad que hasta hace poco gobernó Seguro le volvieron los fantasmas de 2021 cuando la oposición la arrebató la mayoría de las alcaldías El asunto fue muy grave pues si algo teme la exjefa de gobierno es perder la capital del país aún si ganará la presidencia de la república pues la ciudad es considerada el corazón de la izquierda Por eso la decisión del INE de privilegiar candidatas mujeres les cae como anillo al dedo a los duros del partido pues le estarían proporcionando una salida elegante a Sheinbaum en caso de que accediera a bajar a su candidato ¿Por qué Omar Hamid podría ganar la encuesta pero ella podría argumentar que por órdenes de la autoridad electoral la candidata tiene que ser mujer? Incluso si alguien quisiera apelar a la cláusula de que los partidos tienen que alternar género en cada gobierno es decir que si en la ciudad de México van una mujer tocaría hombre las letras chiquitas señalan que solo aplicaría si beneficia a las mujeres García Garfuch está contra las cuerdas pero está por sonar la campana sigue arriba en las tarjetas pero se tiene que cuidar el del knockout Centavitos a otro que se le descompuso el cuadro es a Armando Quintero quien apenas dijo que en Iztacalco todavía irán con la candidato de Claudia y de volada le hicieron el vacío los principales líderes dijeron que ni más y como para dejar claro el asunto la exdelega de Elizabeth Mateo se tomó una foto con Clara quien la presumió en sus redes Quintero solo tiene el cascarón de su alcaldía contra las cuerdas por Alejandro Sánchez que se publica en el periódico El Heraldo de México Las acciones de la corte a favor de la constitución contra AMLO Cuando estaba Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se resolvían con facilidad las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad que presentaba la oposición sobre reformas legislativas Pero con Norma Piña el curso de las revisiones cambió y en la mayoría de los casos las sentencias han dado revés a las decisiones del oficialismo por acciones que violan la constitución Entonces ¿Eso explica por qué durante cinco años no se tocaron los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Como sea Morena en el Senado y sus aliados avanzaron ayer en su propuesta para desaparecer los 13 fideicomisos y con ello 15 mil millones de pesos como parte del presupuesto federal de 2024 Por consigna de López Obrador los legisladores de la 4T han hecho que las cosas sucedan conforme a las instrucciones del presidente sin mover una sola coma del anteproyecto lo que metió nuevamente en aprietos a los senadores del grupo parlamentario que ahora encabeza Eduardo Ramírez para sacar sí o sí el proyecto de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación La oposición se dispone a llevar una nueva acción de inconstitucionalidad por los cambios en dicha ley debido a que los 13 fideicomisos que desaparecen los legisladores ya estaban creados antes de los cambios que ahora los prohíben Después de la ley se contempla ya no poner un solo peso y la ley no es retroactiva El presupuesto federal de 2024 ya no contará con recursos lo cual podría ser considerado violatorio a los derechos de los trabajadores y al riesgo que significa el desempeño de sus funciones Por ahí irá el argumento que deberán analizar los representantes del máximo tribunal de justicia del país De acuerdo con los datos obtenidos Entre los proyectos legislativos de Morena que han recibido un revés de la corte por atentar contra la constitución en la era de Norma Piña destacan la militarización de la Guardia Nacional El plan B electoral primera parte El plan B electoral segunda parte La falta de nombramientos del INAI hasta concederle la facultad legal de poder sesionar aún con cuatro integrantes Así como los decretazos de presidencia de la República entre otros En la discusión de ayer en el Senado salió a relucir precisamente el papel de Arturo Saldívar frente al gobierno federal y el silencio que guardó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al proyecto violatorio a la Constitución para ampliar de dos años su mandato supuestamente con el pretexto de transformar el poder judicial de la Federación para evitar actos de corrupción OPERCON Manuel Añorbe coordinador del PRI en el Senado dijo que dio su firma de buena fe para sacar el acuerdo que permitió avanzar en la ruta legislativa para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación cuyos trámites corresponden a la Junta de Coordinación Política y Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Estado por Estado por Víctor Sánchez Baños que se publica en El Heraldo de México Cinco mujeres irán por Morena La gobernadora de Chihuahua Maru Campos se sacó un 10 con el Torneo de la Amistad La mandataria de Extracción Panista dejó gratamente sorprendidos a los asistentes a ese evento en la capital del Estado En la Justa participaron cerca de 7000 deportistas en disciplinas como golf tenis pádel natación atletismo baloncesto taekwondo voleibol y fútbol incluso hubo partidas de ajedrez en varias categorías y en ambas ramas Por género me dicen que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena se decantará por mujeres en Jalisco Chiapas Guanajuato Morelos y Veracruz Son 5 Se midió el peso de aspirantes y se inclinan por los que llevan más votos para la presidencia No se perderá un solo voto Hay estados con poco capital electoral como Morelos donde el sacrificio de competitividad no haría un gran boquete En Guanajuato coquetean con Marcelo Ebrard La marca Morena es fuerte pero no se pueden confiar Los varones competitivos son Javier May en Tabasco Alejandro Armenta en Puebla Joaquín Guacho Díaz en Yucatán y Omar García Jarfuch en la Ciudad de México Jalisco tiene un tratamiento aparte Jalisco La única salida que tiene Movimiento Ciudadano para ganar la gubernatura es la alianza con el Frente Amplio por México integrada por el Partido Revolucionario Institucional Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática Morena lleva una ventaja significativa entre 6 y 10 puntos sobre Movimiento Ciudadano Si va con el Frente Amplio por México sumaría entre 15 y 20 puntos con lo que llega a 50% de preferencias Las cartas del gobernador naranja Enrique Alfaro Ramírez son Clemente Castañeda Welch y Pablo Lemus Navarro Las ganadoras de lo contrario sufrían una derrota desastrosa Todo depende de la negociación entre Tante Delgado con Marcelo Ebrard quien ya habría aceptado ir con MC a la presidencia Hidalgo La guadaña juzgadora del gobernador Julio Menchaca está muy afilada contra alcaldes priistas La judicial del estado detuvo a José León López ex edil de Singulucán por fraude Lo interesante de esa persecución es que los caídos son priistas y como en el caso de León los delitos prescribieron Nuevo León quien aglutina empresarios San Pedrinos es la aspirante de Movimiento Ciudadano Lorenia Canabati quien va a paso firme por la alcaldía del municipio más próspero del país San Pedro se sumaron a su candidatura los empresarios Alfonso González Migoya Ernesto Santos Vidal Garzacantú Rogelio de los Santos y el ex rector del TEC de Monterrey Salvador Alba y más Coahuila los ojos están puestos en Asia en su gira por China el gobernador electo Manolo Jiménez acompañado del embajador mexicano Jesús Seade se reunió con empresarios proveedores de empresas como General Motors y Tesla en aquel país hay buen ambiente por México en privado por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio va por la corte no por los fideicomisos la ofensiva de López Obrador tiene como objetivo el control de la Suprema Corte donde tras la salida de Arturo Saldívar como su presidente vino el ejercicio independiente de su sucesora Norma Lucía Piña Hernández y no es que haya cambiado la composición de ese pleno los once ministros son los mismos que el año pasado lo que sucede es que Saldívar declarado López Obrador tenía y tiene una identificación plena con su proyecto político y por ende con sus iniciativas en este escenario López Obrador ha acusado a dos de los cuatro ministros que propuso de traidores y corruptos por no seguir su línea y asumirse en el cargo de sus responsabilidades legales defensores de la constitución me refiero a Margarita Ríos Farhat y Juan Luis González Alcántara Carrancar y no solo son los once ministros en los días de la siempre dispuesta presidencia de Saldívar el poder judicial tenía lo que hoy López Obrador denuncia como privilegios ilegales del poder judicial lo que entonces ignoró y ahora denuncia para hacerse de la corte por la vía más eficaz el estrangulamiento financiero con la desaparición de los fideicomisos a lo que seguirá el recorte en el presupuesto del año que viene de ahí la ofensiva contra la autonomía de los otros poderes de la unión cuando el senado había invitado a la titular de la corte a un diálogo que sorpresivamente para ellos aceptó la bancada oficialista la canceló decisión dictada por el presidente que ayer lo reconoció al declarar no es necesario que la presidenta de la corte acuda al senado a dialogar con los legisladores pues sólo dará pie al espectáculo así el mismo documentó su intervención en la vida interna de los otros poderes el titular del ejecutivo ordenó al legislativo que cancelara la visita de la presidenta del poder judicial y todavía no hemos visto nada de lo que vamos a ver retales 1 fichaje el de Xochitl Galvez al sumar a su equipo a Carlos Urzúa titular de finanzas de López Obrador en Ciudad de México y su primer secretario de Hacienda si se suma a Urzúa personaje como Julio Frank José Ángel Gurría Enrique de la Madrid estará avanzando en la composición de un equipo de gobierno que sería determinante en el voto de junio 2 convocatoria Morena publicará su convocatoria al Congreso Federal los aspirantes a senadores y diputados de mayoría relativa se tienen que escribir del 1 al 3 de noviembre y los de representación proporcional del 20 al 25 y 3 presupuesto El Congreso aprobará la última ley de ingresos de López Obrador a más tardar el miércoles próximo y la Cámara de Diputados su último presupuesto de ingresos el 15 de noviembre Todo transitará como le gusta sin tocarle una coma con la mayoría morenista y la mayor deuda pública de su sexenio Historias de reportero por Carlos Lórez de Mola que se publica en el periódico El Universal Operación Electoral con los desaparecidos La nueva encargada de encontrar a los desaparecidos en México es una operadora política de Morena no tiene ninguna experiencia en los temas de búsqueda de personas pero estuvo al frente del programa de servidores de la nación es ejército de 20 mil obladuristas con chaleco guinda que van de casa en casa repartiendo programas sociales a nombre del gobierno del partido y más recientemente de la candidata oficial La nueva directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se llama Teresa Guadalupe Reyes Sahagón ¿Cuál será su fama? que dentro del morenismo su apodo empezó siendo Tere Lupe y hoy la conocen como Tere Lumpen no es un meme en redes no es un agrio apodo de los opositores así le dicen dentro del propio Morena su trayectoria avala las sospechas en el primer tramo del sexenio trabajó de la mano de Gabriel García el operador financiero de López Obrador que tenía oficina en Palacio Nacional y se encargaba de la operación electoral de los programas sociales Teresa Lupe Sahagón estaba encargada del programa de Servidores de la Nación hasta que la Auditoria Superior de la Federación le encontró irregularidades por 450 millones de pesos para protegerla García la mandó al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA en la Secretaría de Educación Pública luego el propio Gabriel García caería en desgracia por sus sospechosas relaciones con los negocios del Banco del Bienestar Internet para Todos y su alianza político empresarial con Carlos Cabal Peniche de Alejandro del Valle quienes por el caso Interjet terminaron con orden de aprehensión pero Terelupe la brincó porque la protegieron a tiempo en la CEP ahora el gobierno la rescata para ponerla al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos tiene lógica el presidente López Obrador quiere hacer un nuevo censo de desaparecidos y anunció que para ello usará a los servidores de la nación México tiene una cifra récord de desaparecidos más de 110 mil el presidente no quiere encontrarlos el presidente quiere bajar la cifra no quiere mejorar la realidad quiere maquillar el dato para eso Terelupe y sus 20 mil servidores de la nación se pintan solos como el presidente López Obrador dice que muchas personas desaparecidas en la edad solo se escaparon de sus casas o están con el novio no cree que exista un problema tan grave de violencia en el país por eso va a mandar a los servidores casa por casa a que hagan el censo sin ningún criterio de búsqueda sin seguir ningún protocolo internacionalmente recomendado dentro del propio gobierno me revelan fuentes ya corrió la voz que los servidores van a ofrecer a las familias de los desaparecidos e integrarlas al padrón de beneficiarios de los programas sociales a cambio de que digan que su familiar ya apareció y con eso ir bajando la cifra récord al tenerlos con transferencias económicas y siendo muchas de las familias de desaparecidos de los estratos socioeconómicos más pobres esperan que no protesten ni alcen la voz por miedo a perder el beneficio económico hay versiones de que estarían por contratar a 10.000 servidores de la nación siempre desde la base de la fidelidad morenista está claro que el objetivo no es encontrar a los desaparecidos es desaparecer los expedientes estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al miércoles 25 de octubre de 2023 tenga usted un excelente día le saluda cordialmente su servidor Adrián Ojeda Castilla quien lo invita a que se mantenga informado a través de www.cconoticias.info la audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda la audiosíntesis